Le va a quedar a Fagundes, la pelota toca más atrás, Fagundes este que viene, moviéndola para donde se encuentra ahora, el número 18, Marichal, Marichal que va abriéndola para donde está Camilo Cándido, es el número 6, Camilo Cándido, que frena con el esférico, debe tocarla al sector central, por así está Coelho, le salta la presión del equipo de Liverpool, Bocha que viene para Fagundes, retrocede Fagundes para abrirla para donde se encuentra finalmente, el número 16 que Lozano avanza, Lozano cruza la divisoria, se mete en campo de Liverpool, y va ahora Nacional por Zavala, juega Zavala por zona derecha del ataque, arranca el exombre de Racing, tocándola para Lozano, Lozano va presionado por Cayetano, mueve para Fagundes, aquí está Fagundes con el esférico, buen movimiento de Franco Fagundes, Fagundes para Zavala, corta la jugada Sosa, contra el golpe que va encabezando para Liverpool, ahora Medina, Medina que la toca para Rivero, este también lo vi de cerca, está brava la tormenta eléctrica al Montevideo, ahí está Treza con el esférico, Treza que va para Cándido, se resbala Cándido, pero con el pase va, para Treza dentro del área, balón que viene para Zavala, le pega Jonathan, tiró, ¡golazo! ¡Gol! De Nacional, Jonathan Rodríguez, todo lo hace, en un robo por la Tribuna América, donde Cándido, se patinó y casi hace la macana, pero Treza, ahora arrancó por el sector izquierdo, y generó el ataque con el balón, a la zona media, así estuvo Zavala, vivo, inteligente de espaldas al arco para ver, que llegaba mejor perfilado, Jonathan Rodríguez, y en 37 minutos, de esta primera parte el exerrito, abre el score, para que Nacional, comience ganando en la noche de la final, del torneo intermedio, Liverpool ceró, Nacional 1, Jonathan Rodríguez, tremendo remate de pierna derecha. Y esto es Nacional, señores, fútbol bien jugado, tirando paredes, llegando a tocar el área, y saliendo hacia la media luna, no es todo Garra, Jonathan Rodríguez le hace honor a una bandera que tenemos justo en línea recta, Garra y calidad, del 5 que la colocó, contra el vertical izquierdo de Britos, lado inferior, del arco que defiende el meta, que surgió en su momento en Bellavista, golazo de Nacional, una gran jugada, mejor definición, lo que tiene de Garra, también lo tiene Jonathan Rodríguez, de calidad del bolso, le gana Liverpool 1 a 0, y por ahora, retiene el título del intermedio. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club Uli. Hay contragolpe para Nacional, que ahora en propiedad nuevamente al conjunto de Liverpool, por parte del futbolista Cayetano, largo pelotazo de Cayetano, que sin embargo muere en el pecho de Matías Laborda, Matías Laborda revienta la pelota, buscando el ataque nuevamente del Colo Ramírez, sin embargo Bazar, finalmente la pelota por parte del número 4, estamos hablando que la tiene Gonzalo Pérez, Gonzalo Pérez que viene para donde se encuentra ahora Rodríguez, Rodríguez con Federico Pereira, ahí está con Rodríguez, Rodríguez cruza el balón, ingresamos a partir de este momento en tiempo de recuperación. No te conformes con menos, solo Citroën supera Citroën, Belingo Taxi con entrega inmediata, Carrica Automóviles, Boulevard, casi General Flores. Va jugando con el Efering con Medina, Medina que no puede porque la está recuperando el Pumita Rodríguez, contra golpe que va el equipo, este color es por parte del Pumita Rodríguez en velocidad, sin embargo, es abortado por Sosemito. Barraca Aguirre, todo en materiales de construcción, entregas en el día, enviamos encargo en sus dos casas, Malveño y Parque Valle, haga sus pedidos, al 2-525-86-50, Barraca Aguirre, conviene más. Cuatro más, digas. Siete mandalos en ejercicio, venía Maribend y practica el deporte más hermoso del mundo, Maribend, se frea nominó 29-69, www.maribend.com. Le va quedando a Liverpool en ataque, Thiago Vecino le puede pegar de afuera, quiere mandar el pase al medio, no llega, Nahuel Soria, la pelota la está recuperando, Federico Pereira, Pereira con Figueredo, Figueredo que va, el avance otra vez para el equipo de Liverpool, por Lucas Lemo, buen movimiento de Lucas Lemo que va, mandando el pase al medio, la saca justo Nacional, le va a quedar ahora Cayetano, Cayetano que viene para Medina, una pila más le queda a Medina, para mandar este centro, frena Medina, va para Cayetano, centro de Cayetano, sector central, la despejo Malmarichal, le va a quedar el remate, Alemo saca del fondo Fagundes y el contragolpe de Ocampo, nace el segundo, pico a las espaldas, Ocampo de Consola Pereira, se frena un poco Ocampo, con la pelota el número 7, Ocampo con el centro, va para Zavara, no llega, no llega, Arco de Liverpool. Pópolas, estribos, lonas, defensas, consolas y por analizados para todos los vehículos, al power equipamientos, el arco 18, 24, teléfono 2, 266. Va a venir el saque de Arco finalmente para Liverpool. Batería Radiesca, la primera batería del Uruguay, por precio, calidad y garantía, elegí Batería Radiesca, más de 80 años con dos. La pelota que le va quedando otra vez en ofensiva, el conjunto de Liverpool, ya voy al llamado, porque la viene teniendo Nahuel Soria, se escapó de la marca y va, Nahuel Soria dentro del área, vuelvo el movimiento, remato, lo trancaron justo, pide penal, pide penal, que viste vos, pide penal la gente de Liverpool. No me deja la sensación de pena máxima, habrá que revisarla en el monitor. Don Mateo, papelería, artículos de oficina, juguetería, arenay grande, 24, 97, teléfono 2, 270, 72. El juez pide bar, el que bar, lente, Marilux, 1 más 1, no, óptica, verá central, Luis Alberto Terrell, a 38, 42, esquina San Martín, teléfono 2, 205, 52, 72, óptica, verá central. Hay un hombre sentido nacional, fútbol detenido. ¿Tienes empresa y querés triplicar tu venta ofreciendo envío flex en el día? Somos lo que estás buscando. Districad, seriedad logística y compromiso para tus envíos. Districad, movemos lo que importa. El sentido era el fragmentino Matías Laverda Díaz que ya se reincorporá y por la anterior fue molestado Camilo Cándido 6. Estación de servicio Marne limitada le ofrece transporte de combustible a domicilio. Sí, transporte de combustible a domicilio. Y además lo esperamos con minimercado y todos los servicios. En la avenida José Valle Ordóñez, 38, 55, casi Marne Frente atiendibles a estación de servicio Marne limitada. El balón, señores, que en este momento va en largo. Se termina cayendo un hombre de nacional, protesta toda la gente de Liverpool. Hay tiro libre, va a ser para Nacional Franco. Digamos, ¿usted le hizo algo a alguien que lo acaban de llamar 20 veces? A la persona del 698, por favor, que no llame más. No recibe llamadas. ¡20! 25 llamadas perdidas. Pero ni puntilada no hiciste tanto. No, no, no. Sin palabras. Opti Cabrioso, calidad, responsabilidad y los mejores precios avalan nuestro servicio. Promo, trayendo la receta médica, tenés un 20% de descuento contado. Te esperamos en San José 1260. Telefono 2902 5051. Opti Cabrioso. Va cerrando Zavala con la pelota. Zavala que viene por el campo. Aguanta con la pelota. Ocampo tiró el caño. Precioso para mí. Había penal sobre Ocampo. Para el árbitro no. Para mí había penal sobre Ocampo. Para mí lo agarraban. El árbitro dice que no. Es Liverpool que viene ahora en ataque por Figueredo. Lo cortaron a Figueredo. Le queda a Carvallo. Es un lío por momentos el partido. Este para Ocampo. Ocampo para mí estaba adelantado. Deja seguir el árbitro. Próximo está la gente de Liverpool. Va para Zavala. Zavala tranca abajo. Que dice Matonte. Lateral para dónde. Para Liverpool. Le valora sus metales. Figueredo. Reciclaje sostenible. Dirección Golan 126. Teléfono 2309 38 39. WhatsApp al 099 508 450. Figueredo. Figueredo.com. Punto. Tuvo una ser reparaciones. Repuestos de alta calidad de garantidos. Reparación de celulares. Venta de accesorios y juegos de Play 4. Más de 11 años de experiencia. Lucena 1571. Local 3. Galería Roma. Teléfono 094 525155. Tunacel. Le va a pegar el guardameta Brito. Saludo enorme. Para el querido Lito Largo. Parece que viene donde se encuentra finalmente la borda. Pito el árbitro nacional campeón. Pito el árbitro nacional campeón. Terminó el partido en el Estadio Centenario. Nacional. Es campeón del torneo intermedio. En una noche donde el clima ha sido protagonista. Ha ganado nacional el título de un torneo intermedio. Un año más. Segundo torneo consecutivo para Nacional que logra su cuarta corona. En este campeonato que es el sándwich de la temporada. En la espera dulce del retorno de Suárez. Nacional legal. Un acero a Liverpool. Con gol de Jonathan Rodríguez. ¿Por qué se corona campeón, Franco? Nada nuevo bajo el sol. Amo y señor nacional. Desde la creación en el año 2017. Del torneo intermedio. Un torneo creado a los efectos de que los equipos menores tengan la posibilidad en siete partidos, en ocho en realidad, de quedarse con un torneo de este tipo. Que además posibilita la clasificación para la Copa Conmebol Sudamericana. Bueno, no ha sido nadie. Probablemente, o sin probablemente, va a clasificar a la Conmebol Libertadores. Ya está instalado en la Supercopa Uruguaya del año 2023. Y, ¿sabe qué digas? Quizás esta Supercopa Uruguaya sea la última en la que participe un ganador del torneo intermedio. ¿Por qué? Porque a partir del año 2024, el campeón de la Copa Uruguay, evidentemente, probablemente acceda a la Supercopa Uruguaya. Bueno, veremos qué pasa con el torneo intermedio para las temporadas subsiguientes. Lo cierto y lo concreto es que usted me preguntaba por qué salió campeón nacional. No hay mucho que agregar. No perdió ningún partido. Hizo, en la fase regular, 7 por 3, 21 de los 21 puntos posibles. Hizo 19. Hoy gana, 1 a 0, con lo mínimo. Pero, ¿cómo no va a festejar Nacional? No es por el torneo intermedio que festeja. Yo lo vuelvo a decir, es por la coherencia institucional. Suárez no cae en Nacional porque Nacional es un desorden, es una desorganización. Suárez viene a Nacional porque Nacional está ordenado, porque Nacional tiene chances de ganar a Sudamericana. Entonces, que hoy gane el intermedio, no sorprende y no puede sorprender a nadie. Muy bien por Liverpool, que con sus presupuestos, que es ínfimo comparado con el del tricolor, con sus recursos, con sus medios, hace pelea y le pelea palmo a palmo al anual. Y hoy no perdió por bolsa con Nacional, perdió 1 a 0. Hay que ver qué pasa en la fecha atrás en Belvedere. Ese partido va a ser clave para el uruguayo. Pero hoy, el que festeja, el que grita dale campeón, es Nacional. Liverpool se irá mordiendo la bronca. Lo más probable es que como viene la mano, los dos estén en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2023. ¡Gracias!